Hola, ¿cómo están mis amigos? Saludos a Arelyo Moreno desde Milwaukee, Wisconsin. ¡Bienvenidos! ¿Qué les pareció el combate de anoche, sábado 19 de febrero, en Tijuana, México, entre Jaime Munguía y Dimitris Ballard? Yo había dicho antes de este combate que todas las peleas de Jaime Munguía eran interesantes, eran dignas de ver, eran peleas excitantes. Bueno, a la noche no fue una pelea excitante, me decepcionó la presentación de Ballard, tan pronto sintió la mano de Jaime Munguía, que ahora mejora su marca a 39 y 0, con 31 victorias, 31 victorias, pero es, en respecto de la mano a Munguía, él gana por knockout en el tercer asalto, y esta pelea, incluso me pareció que el árbitro las estuvo muy temprano, pero bueno, Ballard cae a marca de 21, 1 y 1, sufre la primera derrota de su carrera. Bueno, Ballard había caído en una ocasión contra las cuerdas, Munguía nos siguió atacando, presionando, la pelea el árbitro la detiene, al considerar que estadounidense no podía continuar el combate. Nuevamente, yo creo que el resultado iba a ser el mismo, pero me hubiese gustado ver un poquito más sobre Munguía. ¿Qué le espera ahora al mexicano? Este hombre está, como hemos explicado en varias ocasiones, hemos hablado sobre esto, clasificado en todas partes, entre los primeros, en las 160 libras, él es un ex campeón de las 154 libras, está invicto. Ya es tiempo de que Munguía pelee por un título mundial en las 160 libras, podría ser ante Dmitrius Andrade, el campeón de la Organización Mundial de Boxeo, que está también invicto, en las 160 libras, dejó esperar quizás al Triple G, el campeón de la Federación Internacional de Boxeo. Ya sabemos que el Triple G posiblemente, bueno, tiene una pelea ahora en abril, ante Murata, el campeón de la AMB, de las 160 libras, en un pleito unificatorio, y luego potencialmente podría pelear ante el Canelo en septiembre. O sea que quizás esa pelea ante el Triple G, que tanto ha querido Munguía no se realice quizás este año, quizás termine entonces peleando por un título, si es que va a pelear por un título ahora, ante Dmitrius Andrade, ante Dmitrius Andrade. Se le preguntó a Munguía después de la pelea, ¿qué le gustaría hacer? Y él dijo, estoy listo para cualquiera, puede que venga cualquiera y puedo pelear contra cualquiera. Él ha dicho en reiteradas ocasiones que él prefiere a el Triple G. Antes de esta pelea, lo único, el único drama que existía y que quizás fue creado a través de las redes sociales, era que Munguía quizás había tenido problemas para hacer el peso, y durante la ceremonia el pesaje se le habría visto deshidratado, desmejorado, debilitado, y que incluso habían dicho que casi se desmaya después del pesaje. Cuando hace 159 libras y un tanto, ¿no? Él aclaró en una entrevista después de la pelea, inmediatamente, Solorrin, que él nunca se había sentido tan fuerte, jamás me había sentido tan fuerte para una pelea, y aquello del supuesto desmayo, esto fueron solamente rumores, yo solamente me acosté porque estaba cansado, eso es lo que me dijo. Obviamente no va a decir, Munguía no va a decir ahora que estaba débil y que estaba en malas condiciones, que estaba enfermo, que estaba, no estaba listo para pelear, eso él no lo va a decir, ningún boxeador jamás dice eso, ningún boxeador nunca reconoce que había estado débil o que ha tenido problemas para hacer el peso, eso es muy difícil como se lo reconoce. Temprano ayer también, sábado 19 de febrero, y esto fue en Inglaterra, Kel Brooks derrotó por knockout técnico en el sexto asalto a su compatriota, británicos ambos, Amir Khan. Esto fue una pelea de un solo lado, inmediatamente Brooks saltó encima a Amir Khan, lo castigó, golpes repetidos a la cabeza de mucho poder, Brooks se veía muchísimo más grande, físicamente mucho más grande, que Amir Khan se veía como un, como casi un peso mediano, o un 154 ante un, un welter pequeño, en Amir Khan, y en realidad lo vapuleó, no había esto, no tuvo ninguna oportunidad Khan ante un Brooks, que estaba mucho, pero mucho más fuerte, mucho mejor preparado, y quizás esta haya sido la última pelea en la carrera de Amir Khan. Tiene ya 35 años, esta es la primera vez que Khan peleaba en casi, casi tres años, imagínense. Él solamente estaba haciendo esta pelea porque había una rencilla, siempre hubo una rencilla entre él y Kel Brooks. 35 años, 34 victorias, 6 derrotas, 21 por la vía del cloroformo. Efectivamente, creo que la última pelea de Amir Khan había sido en julio del 2019, ante un tal Billy Dipp. Billy Dipp. Esto fue su última pelea, no vuelve al ring hasta ayer en, en casa, allá en Inglaterra, en el Reino Unido, y resulta avasallado ante la potencia, ante la belleza, los reflejos, la distancia, todo, a favor de Kel Brooks. Nuevamente ellos tenían una rencilla hace mucho tiempo, aunque después de la pelea se, se estuvieron abrazando, se estuvieron felicitándose mutuamente, etcétera, porque todo quedó ya resuelto sobre el ring. Amir Khan nuevamente, aparentemente habría realizado su último combate, después envió un mensaje a través de redes sociales, diciendo que se va a sentar con su familia, que él ya no siente esa pasión, ese amor, ese deseo, por un deporte que le ha dado a él mucha, mucha gloria, y él esto lo pensará, obviamente está pensando en el retiro a los 35 años, después de una carrera interesante, una carrera exitosa. El Brook tiene también 35 años, él mejoró a 40 victorias, 4 derrotas, 25, 27, perdón, por la vida del cloroformo. Recordemos que él, en noviembre del 2020, habría, esta era su última pelea, su pelea antes de esta, ante Amir Khan, había sido noqueado en el cuarto asalto por Terence Bud Crawford. ¿Qué le espera ahora a Brook, después de esta pelea? Bueno, no creo que él esté, ahora diciendo que está en su mejor momento, y que puede nuevamente recibir una oportunidad, ya sea ante Crawford o Spence, él ha perdido ante los dos, y entre los dos por rocao, ante Crawford en el cuarto, y ante Spence en el undécimo. Quizás lo que le quede ahora a Brook, es, no sé, si él quiere seguir, en el activo, que algunos de los comentaristas, allá en The Sun, dijeron ayer que, ambos peleadores, tanto Khan como Brook, dejen de retirarse, quizás, no sé, se me ocurre a mí, esto es solamente una idea, utilizarlo, para, eh, tantear, eh, o quizás como escalón, no sé, probar, la verdadera, el verdadero talento, que tienen los jóvenes leones, los jóvenes, los jóvenes lobos, que hay en las 147 libras, como los Virgil Ortiz, o los, eh, Jaron Hennings, quizás, quizás, tiene una pelea interesante, ante un boxeador veterano, un boxeador que, que le puede aportar algo, que le puede dar quizás, algún tipo de, de, de problemas, a estos jóvenes, la nueva sangre que hay en las 147 libras, este quizás sea, potencial, una, una posible pelea, en el futuro, para, Cadbrook, de ahí, no veo que tenga, eh, que reciba una nueva oportunidad, por un título mundial, no creo, otro, quizás, ya debe estar pensando, también, en el retiro, colgar los guantes, es el venezolano, Jorge Linares, quien ayer fue derrotado, en el duodécimo asalto, por el ruso, Suar Abdullaev, Abdullaev, esta pelea se realizó, en Rusia, imagínese, Hecatimburgo, Rusia, Linares, ya de 35 años, también, cayó a marca de, 47 victorias, 7 derrotas, ha ganado 29 de esas, por la vida del cloroformo, fue noqueado, en el duodécimo asalto, por este joven, Abdullaev, quien ahora mejora, a 15 y 1, con 9 victorias, por la vida del cloroformo, y por qué digo, que ya Linares, debería estar pensando, en el retiro, bueno, no solamente tiene, 36 años, sino también, ha perdido, dos peleas consecutivas, de hecho, ha perdido, cuatro de sus, últimos siete combates, él tiene siete derrotas, en su carrera, de estas siete derrotas, todas menos una, han sido por nocao, de hecho, el único que no lo noqueó, el único que no lo ha noqueado, en derrotas, ha sido, David Henning, David Henning, todas las otras derrotas, de Linares, el niño de oro, venezolano, han sido por nocao, yo creo que ya, es tiempo, de que Linares, también, cuelgue los guantes, 36 años, 47 victorias, siete derrotas, una gran carrera, también creo que ganó, tres títulos, entre diferentes divisiones, Jorge Linares, espero que tome una buena decisión, y todo que sea, por su salud, también, y, ¿no?